Ayer, alrededor de la 20 y 50, se hace presente en esta comisaría una persona de sexo masculino, mayor de edad, haciendo referencia a que momento antes había concurrido a la casa de un familiar, que arribaba al sitio tuvo que ingresar por una puerta de atrás, ya que observó algo extraño dentro de la vivienda. Al acceder por la puerta de atrás, notó una emanación grande de gas que provenía del interior, lo que originó que cortara la llave de paso, y asimismo logra visualizar a su familiar tirado en el piso, aparentemente sin signos vitales. Bajo esta información, por lo que se constituye de personal policial en el lugar, contata que efectivamente esta situación había sido convocada también personal de bombero y la ambulancia, donde corroboran que esta persona ya no presentaba signos vitales. Es por ello que, bueno, se da intervención al gabinete criminalística, al médico policial, y también se da noticia de la situación a las autoridades judiciales, constituyéndose en el lugar el fiscal de la unidad fiscal temática número 1, el doctor Fernández, quien encabeza la diligencia. Asimismo, en el sitio se hace la diligencia de rigor por parte del gabinete y la médica policial, y posteriormente la médica, tras examinar el cuerpo, dictamina que las causas de deceso es intoxicación por monóxido de carbono. Eso fue lo que le había producido un paro cardiorrespiratorio y la posterior asfixia. ¿Se trata de una persona mayor de edad? Efectivamente, se trata de una persona mayor, 67 años de edad, el mismo vivía solo en el domicilio. ¿Qué es lo que pudo decir este familiar? ¿Había algún problema o que hayan detectado algún inconveniente con algún artefacto que funcione a gas? No, la familia dice que lo visitaba a tanto, ya que se había jubilado hace poco, pero no eran de visitarse mucho, pero nunca hablaron de inconveniente o desperfecto con algún artefacto. ¿A qué hora fue el hallazgo? Alrededor de las 21 horas. ¿Esta persona estaba tirada en el piso de su vivienda? ¿Presumen que pudo haberse dado cuenta de esta situación y haber intentado salir de la vivienda? Sí, efectivamente, fue encontrado tirado y presumimos que lo sorprendió. No avisan cuando se dan estos casos, no avisan. Presumimos que en algún momento se desvaneció y cayó ahí en un sector de la casa.